El general Augusto Pinochet El general Augusto Pinochet Está su imagen en cada unidad Con sus soldados marchan contentos Con Gallardina con gran realtad Con sus soldados marchan contentos Con Gallardina con gran realtad El general Augusto Pinochet Usted es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido don Bernardo Gini Se le recuerda con gran cariño Le agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Mi general Augusto Pinochet Usted es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido don Bernardo Gini Me recuerda con gran cariño Y agradecemos con gran cariño Y agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Y va por siempre Mi general Mi general Augusto Pinochet Un gran orgullo de los chilenos Más que el curso Un gran orgullo de los chilenos Un gran orgullo de los chilenos